Quiero que sepas que mi timidez su sistema abandona Que todo ha sido conocerte amiga mía y empeza a soñar Que se me altera la respiración, el pulso cuando te menció Mi corazón con una palabrita tuya la te dejo en paz ¿Qué coño pasa? No controlo mis impulsos, tengo mil actores Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad Y ahora resulta que las intenciones hablan con los ojos Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad Con la desnude de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento En honor a la verdad Me falta el aire con la asalación que dibuja mi alma Un frío intenso ya no hay quien aguante el peso de esta cruz Pasan escenas momentos de angustia, tormento y calma La apacidad que cegaban mis ojos ahora solo hay luz Me resulta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo Para los sueños no sean marionetas en mi salud mental Es como claro que el amor con moda, todo es pasajero Será un fragmento si en esos momentos hay un paso atrás Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad Con la desnude de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento En honor a la verdad Y ahora cógeme la mano y bésame despacio Y ahora que nadie nos mira porque no me invitas a soñar Soy todo truco, súbete desnuda que mi cuerpo es verano Y atrás quedaron esos estribillos ya no me enamoro más Que dime cómo entraste en mi cuerpo Quién te dio el consentimiento Cómo entraste sin llamar Y ahora soy esclavo de tu beso Y no lazo en tu cintura La locura del verbo amar Necesito yo de un pacto con el tiempo Que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad Con la desnude de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento En honor a la verdad Con la desnude de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento Y ahora soy el sentimiento Vídeos de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento Y ahora soy el sentimiento Y ahora soy el sentimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este cansado traje de la soledad, si hay algún valiente que use mi remiento. A ver cuántos maestros pueden describir cómo se siente el alma cuando alguien se va y llena de epidemia todo tu recuerdo. Cuando ya no sientas nada, falta la luz en tu mirada. Con toda la voz que hay en tu interior, siente y calla. Y cuando más te duele el alma, a ver quién es el guapo que me cambia a mí. Un claro día de sol por una madruga, un medio de verano por uno de invierno. A ver quién es el listo casi porque si cambia a una bulería y a una soledad, le diga el fin de fiesta y salga sonriendo. Y si hace frío y en los meses y tu ganero, busco covío bajo la jala de mi sombrero. A ver quién es el guapo, a ver quién es el guapo, a ver quién es el guapo, a ver quién es el listo que me dice a mí. Cómo se cose un alma que era de cristal, cuando la soledad te la partió un pedazo. Y ahora mi destino la da por decir, que la ilusión camina si es cosa de dos, y yo con mi ilusión me queda con lo opuesto. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez, y tengo por entendido, que loco me voy a volver. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez, y tengo por entendido, que loco me voy a volver. Yo no me enamoro más, yo me enamoro una vez, y tengo por entendido, que loco me voy a volver. Ni locura ni enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades La encontré con la mirada nula, no atendía mi interés, parecía de cristal La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino Que la dejó postrada allí Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor La vi sentada en un viejo rincón, de aquel patio solitario de un manicomio El duro viento de un invierno gris, vecía su pelo como la loca Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría Como las rocas, pintaba cuadros siempre tuvo el mar Como referencia y motivaciones, tenía en sus ojos ese brillo gris Que te da una vida de un par de cojones Cogió mi mano, me miró de frente e indirectamente me dijo al olvido Sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasa el olvido Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor La encontré, y me habló de soledad No creía en el amor, era la infelicidad La encontré, se reía sin querer De los hombres que seguían La doctrina de un carácter Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor Con paso vacilento me llevaste amor Cogido de tu mano hasta el dormitorio Ilusionada te dio por jugar Con una vieja casa llena de muñecas En un libro viejo guardaba poemas Que alguien tituloso y un triste avalorio Su piel era arrugada como una maceta El tiempo privó de que floreciera Con la mirada dura No tendría mi interés Parecía de cristal La encontré, y me canita de vivir Maldiciendo ya el destino Que la dejó mostrado allí Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor Envía conté una historia Envía conté un cuento sin nada Bastaron dos copitas y una simple mirada Deseo de escapada se palpaba al ambiente Pasábamos tres kilos del decir de la gente Pensamos en bojarte una locura indecente Tener una aventura que no entrara a la mente Le dimos tantas vueltas, una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Nos fuimos pa' Madrid Hicimos un emordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para comernos besos Sí, sí, Madrid Hicimos un emordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando al oído Llévame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga Hagamos de una playa tú la salió la ola Buscamos esta noche sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y trepa por mi espalda al último minuto Yo fuimos pa' Madrid Hicimos un emordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para comernos besos Sí, sí, Madrid Hicimos un emordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche Cuando va desfrutando el día Eran mis ganas con tu ansia En silencio la más sutil es melodía Me voy a contar una historia Todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado Me pierdo en la aventura En la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio a la hora precisa Me come de mi cuerpo de faceta y sin prisa Como iba pa' Madrid Y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para comernos besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Enséñame el abismo que tiene la locura Prometo ir despacio al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy voy a hacer de ti portada de una noticia Y sin remordimiento Y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para comernos besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Uuuuuh Los cuido pa' Madrid Y sin remordimiento Y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión Para comernos besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo por ti buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Uuuuh Ay, amor mío Amor mío, por favor, hoy no te vas Yo contaría las horas de la mar Amor mío, amor mío, por favor, hoy no te vas Yo contaría las horas de la mar Vuelve, no volveré, no volveré No volveré No quiere recordar No quiere recordar ¿Por qué no vuelve? No volveré, no volveré No quiere recordar No quiere recordar Ah, vida mía Sueño, noche, día Amor mío Amor mío, resulta que hoy, hoy, hoy no te vas Yo contaría las horas de la mar Yo contaría las horas de la mar No volveré, no volveré ¿Por qué no vuelve? No volveré, no volveré No volveré No quieres recordar, no quieres recordar Porque no te vienes No volveré, no volveré, no volveré No quieres recordar, no quieres recordar No volveré, no volveré, no volveré No quieres recordar, no quieres recordar No volveré, no volveré, no volveré No quieres recordar, no quieres recordar Ah, vida mía Sueño, noche y día 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 Ah, vida mía He vuelto Se acabó este descansito Ahora toca caminito de guitarras y sombras He vuelto He sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas Mis pendientes, mis vaqueros He vuelto Han pasado unos tres añitos Y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muy bien He vuelto Y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría Con su risa y lamento He vuelto Buenas noches bienvenidos Gracias porque me has sentido como si todo este tiempo Estuviera ahí en la boca En el alma y en la mente De todos los barrieros Por estar a mi ladito En tan duros caminitos Y es por eso que hoy he vuelto He vuelto De la mano del levante He vuelto Oirán como repasos alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento He vuelto Que bonito ver personas que a mi música la asoma Soplo vida, luz, luz, aliento He vuelto Porque el calor de los míos Para el chico del sombrero Para el chico del sombrero De ahora en adelante Sepan que en su interior Sopla fuerte el levante 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 baker Levante Ale Señor Cabo 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 Que vienen los generales Sean todos bienvenidos, gracias por todo este tiempo Estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barriés Por estar a mi ladito y en tan duros caminitos y es por eso que hoy he muerto En mi canción nacieron con cordura, pero en mi corazón abunda la locura Que empiece la función de ahora en adelante, sepan que en su interior sopla fuerte el levante Levante, levante Levante, levante Levante, levante ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Que hace que mis verdades se conviertan en mentiras ¿Qué cosas tiene un engaño? ¿Qué cosas tiene un engaño? Que te hacen lo blanco-negro y te tratan como extraño Cartitas de amor que están llegados a tu corazón Que están llenados de nueva ilusión y me han colmado de rabia y dolor Prima de un te quiero Cada rencor te habla de esperanza El brillo de tus ojos solo te adelanta Pendiente está del aire y hay cosas que me matan No es que padezca yo de celos, yo padezco del mal de amores Yo no le pido a San Antonio, yo no tengo malas intenciones Yo no diseño que el demonio, cuando florezcan nuevas ilusiones Saca el cargo de un castigo, yo cuando pierdo soy un hombre Un hombre como otro cualquiera, que con su soledad nota que se rompe Se rompen un millón de piezas y piezas que le dan su nombre A un puzzle que te da la guerra, guerra de los desamores Yo no padezco mal de estreno, yo padezco el mal de amores Rasoma la ventana, llena de ilusiones nuevas Como se le nota en la cara, una alegre primavera No estoy libre de pecado, yo no tiro la primera piedra Y le podía haber pasado, armado Juanca y en la tierra Y mira por donde me ha tocado, maltratadito por tu guerra Y yo como buen vasallo, que siento plaza en tu bandera Las gritas de amor, que te han llegado a tu corazón Que te han llegado de nueva ilusión Y me han colmado de rabia y dolor Firmado un te quiero, cada rengo te habla de esperanza El brillo de tus ojos solo te delata Pendiente está del aire, cosa que me mata Que yo no soy un santo a la tierra, pero tampoco un varón de dolores No soy Mahoma que va a la montaña, ni mucho menuna de corazones No soy final de Romeo y Juliet, no soy olvido que mata ilusiones Soy otro tonto que solito se ha creído, que sin tus besos ya no era un pobre hombre Que mal acaba lo que viene en pieza Yo creo que hay amores que funcionan a pila No hay derrota que tenga mayor victoria Que una retirada y la conciencia bien tranquila Ponte la cara que te pone los domingos Da buena nocia la que venda el nuevo día Según ejemplo de persona que ha vivido Con el amor, el desamor y la hipocresía Que yo no soy un santo a la tierra, pero tampoco un varón de dolores No soy Mahoma que va a la montaña, ni mucho menuna de corazones No soy final de Romeo y Juliet, no soy olvido que mata ilusiones Soy otro tonto que solito se ha creído, que sin tus besos ya no era un pobre hombre Mira que he escuchado muchas veces que el mundo es un pañuelo Y mira que he escuchado muchas veces cosas buenas malas del amor Mira que he escuchado a veces que las palabras se las lleva el viento Que haga en todo momento lo que te diste el corazón Mira que me han dicho muchas veces que me muestra indiferente Me han dicho que me haga duro fuerte y aunque hable sin razón Que siempre mire la vida con el color con que se mira Que nunca llueve eternamente al mal tiempo buena cara y hasta luego en paz con Dios Mira que me han dicho muchas veces que existe el tren de la fortuna Que solo pasa una vez por tu vida y aprovecha el color Que hay quien nace con estrellado Que hay quien nace con estrellas y otros que viven siempre estrellado Y a mi en el circo de mi vida o me crecen los enanos o suspenden mi impulsión Mira que he probado muchas veces entregarme con locura Mira que hasta a veces he llorado de impotencia corazón Yo siempre me he reído de la frase que la vida es larga y dura Que lo bueno dice que poco perdura que te vuelves como loco cuando eres desamor Oye Una cintura vez, los reyes no te devoren Anda vete dile Que has tirado la llave de mis sentimientos Y al fondo del mar Matarilerilerileriler Una cintura vez, dile que tengo llagas en mi corazón Que intenta curarla pero estén tan onda Que han llegado al alma Matarilerileron Ya donde resida el amor Un S.O.S. mando con el viento No quiera ser culpable ya mi corazón A las poquitas ganas que te quedan dentro Si tu ves que no te quedan ilusiones Y el tipo tira en vano de pura obsesión Dejémonos en manos del olvido y el recuerdo Que el tipo cura todo, buenas noches amor Un mentirio y un perdón Quise de albino que uso de madera Me puse como nombre la desilusión Así es el juramento no volver con ella Y yo me estoy siempre esperando Y yo me estoy siempre esperando Y yo que espero desesperarme Y yo que te bailando Como corta primavera Que te cura de mis manos Y yo me estoy siempre esperando Y yo me estoy siempre esperando Te demore, anda, vete, dile Que has tirado la llave de mis sentimientos Y al fondo del mar, hasta el ir, 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 ir Si tú la ves, dile que tengo llagas en mi corazón Que intenté curarla, pero te enteró Las que han llegado a la alma, hasta el ir, 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 ir Si tú la ves, corre, no te demore, hasta el ir, ir, ir Que has tirado la llave de mis sentimientos Y al fondo del mar, ir, 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 ir Que religio siempre que se escapa un lío Viene por arte de inensis Hace frío en medio de mi vacío Luna vieja está así Vivo pensando mientras veo Llegando un tren que trae mi esencia Y en esta calle a media pata y difusa Nace esta torpe cancí Cae la tarde, no me sale una frase Que merezca la pena Y yo en la vida nunca sé de lo que escribo Solo por escribir Miro, reviro cada tema que he elegido Para llevarlo a la escena Cuando compongo llevo más descanso Y sobre todo al dormir Querida amiga dos puntos Yo soy el del viejo verano El que pasaba las horas cantándose Y marchó el amor Quiero decirte que pasaron los años Y te seguía esperando Que nuestra historia le ha servido Un tal barrio pa' escribir una canción Aunque lo olvido y al final me ha vencido Y convencido en mis sueños Dijo que el tiempo es el que tuvo los hilos De la mía ilusión Que es el que manda en los amores fugaces Los amores eternos Y que en mi caso se acabaron tus besos Con tu espinero adiós Así que pasaron los años La vida pasará la corriente Y mi camino será indiferente Como aquella canción Esta será la última carta Que escribo de cuerpo presente Ya me despido diciendo Bonito mi entadurón Pero que mira quien te escucha Mi canción que dice Si se ve que me vea Yo voy siguiendo mi camino Sigo mi tarea He visto que de un buen día Pa' todo el mundo sale el sol Pero que escucha mi canción Si se ve que me vea Yo voy siguiendo mi camino Sigo mi tarea Era tan largo el camino Pero el tiempo lo borró Suena, suena, suena Aunque el olvido empeñaba a mi lado Me atende los sueños Nunca entregue mi estandarte y mi reino Sin antes luchar Pero mi reina quedó sumergida y perdida En el tiempo Y cuando un río se duerme No desemboca en el mar Así que pasaron los años La vida pasará la corriente Y mi camino será Y mi camino será indiferente Como aquella canción Y esta será la última carta Que escribo de cuerpo presente Hoy me despido diciendo Bonito mi entadurón Canten conmigo La canción que dice Si se ve que me vea Yo voy siguiendo mi camino Sigo mi tarea He visto que de un buen día Pa' todo el mundo sale el sol Si se ve que me vea Yo voy siguiendo mi camino Sigo mi tarea Era tan largo el camino Pero el tiempo lo borró Si se ve que me vea Yo voy siguiendo mi camino Sigo mi tarea Y si me ve que me vea Yo voy siguiendo mi camino Sigo mi tarea Era tan largo el camino Pero el tiempo lo borró Y si se ve que me vea Y si se ve que me vea Tengo un ángel que me guía Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora pa' la niña de mis ojos Que habla del presente, solo dice que la gente que es envidia en son de pocos Que acercan al más fuerte, que me sienten diferente con el mundo y con lo ajeno Tengo un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno Ángel de amor, que pena que sufriste su desamor Caíste en la hogar de la pasión y solo la tormento Ángel de amor, que pena que sufriste su desamor Caíste en la hogar de la pasión y solo la tormento Y no hay ahí un momento Tengo un ángel que aconseja que entre el cielo y la tiniebla solo existe tu conciencia Que la fe mueve montaña, el amor, el sentimiento, el interés mueva la tierra Que si no fuera por el hombre, nuestro mar y nuestros bosques lucirían azul y verde Y hoy no se mira a las personas por lo bueno, por lo malo y si por lo que tiene Y tengo un ángel que da suerte, pero cuando le conviene hacerme ella en miseria Dice que solo el coraje de luchar por algo o alguien da respeto en esta vida Que enamorarse, ilusionarse es tan bello y forma parte del pecado y la manzana Que discute con cupido que por una flecha ha sido ángel de alma congelada Ángel de amor, que en vana que sufriste es un desamor Caíste en la hogar de la pasión y solo la tormento Ángel de amor, que en vana que sufriste es un desamor Caíste en la hogar de la pasión y solo la tormento Daño y no detrás que la tormento Ángel mal herido, tu blusas en compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sonorran los motivos para ver la luz del día y su Ángel mal herido, tu blusas en compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobren los papillos para ver la luz del día azul Y que el mar herido, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Que me sobren los papillos para ver la luz del día azul Y que el mar herido, dulce compañía No me desampare ni de noche, mi de día que me sobra con motivo para ver la luz del día Hoy dice la prensa que el amor se ha metido en un vapor y se ha hundido en el estrecio Cuenta que fue aprobado, ay por Dios, aún saltándose el perdón de aquel quinto mandamiento Le escribí una carta al corazón, ya la reconozco en la ilusión Ahora que viste el mundo, vestirse de antagonismo, marcado por intereses, pasándote la del sí mismo Ahora que el ser humano, destaca por ser este gallo, ahora que toda la peña, recoge pa' su rebaña Yo he visto la agonía, el egoísmo que trajo el dinero, y después de ir por Diosero, reírse de esa evidencia Más cuando preguntaron de su risa, contestó risueño, allá donde te marchas, ya no valen tus herencias Todo el mal que exista en un dolor, siempre lo corrige el corazón Ahora que el ser humano, no encuentra ningún zapato, su príncipe en la inocencia, lavado por el maltrato Ahora que el ser humano, destaca por ser este gallo, ahora que toda la peña, recoge pa' su rebaña Okey Y ahora escribe una carta al corazón Ya lo reconozco a una ilusión Ahora que es la noticia Bien lento el mundo asustado Se vive con tanta prisa Padecen de la marca Amor coge en la mano No te duermas vida mía Vive de tiempos lejanos Que el tiempo todo lo olvida Como dice la prensa que el amor Y se metió en un vapor Y se ha hundido el estrés Y se ha hundido el estrés Piensa que fue aprobado por Dios Aun saltándose el perdón De aquel quinto mandamiento Y ahora escribe una carta al corazón Ya lo reconozco a una ilusión Cuántas mujeres a medio mar Cuántas fidelidad sin delinquir Cuántas mentiras con su verdad Cuántos no sintiendo un sí Qué poca sinceridad Cuántos nos quedan por vivir Cuántos se creen tarzán Cuántas y cien pelatrín Cuántos te quieren enseñar Sin ver más lejos que su nariz Cuántas covas hay que dar Al levantarse junto a ti Al levantarse junto a ti Al levantarse junto a ti Cuántas supieron dar Cuántas existen sin recibir Cuántas almas de cristal Siendo un antónimo de vivir Primero voy a dar Gracias al cielo Por hacer que el misterio de la vida Lo de una mujer Y al falso machista Don nadie y el luchero Que me digan de qué sexo fue nacer No crean que mi palabra es el evangelio Yo nunca fui maestro en eso del amor Pero qué suerte que en el mundo de los ciegos Se confunda la codicia y la ilusión Cuánto balón querer Cuánto promete en el latín Cuántos listillos de bachiller Cuántos suspensos en San Valentín Insuficientes Cuántos romeos con historia Sin argumentos, sin ton ni son Cuántos cuentos con principitos Que se adaptaron su religión Hoy me ha explicado una frase Que me ha llamado a reflexionar Y es que apenas es amor A aquel que desconoce perdonar Y viendo cómo está el patio Y viendo la que va a caer Era lícita mi letra Y al maltrato de una mujer Primero voy a dar gracias al cielo Por hacer que el misterio de la vida sea la mujer Y al falso me ha citado a nadie quien enteró Y que me digan de qué sexo puede hacer No, no creas que mi palabra se lo bajé Pues nunca fui maestro en eso del amor Pero qué suerte que en el mundo de los ciegos El tacto y el instinto se empasió Qué pena que en el mundo de los necios Se confunda la codicia y la ilusión ¡No, no creas que en el mundo de los necios ¡Soy curandáoo! Y padezco del mal de amores Mi canastito traigo yo Remedio pa' todos los males Lleno de flores silvestres Y hierba amadísima Mi canastito traigo yo Remedio pa' todos los males Lleno de flores silvestres Y hierba amadísima ¡Ay, mi suerte! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Ay, viviéndome la tuya! ¡Ay, no me dejan de verte! ¡Ay, mi suerte! ¡Ay, mi suerte! En mi canastito traigo yo Remedio pa' todos los males ¡Ay, lleno de flores silvestres! ¡Ay, mi suerte! 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 Que hay tu nombre, tu nombre, tu nombre Que cada vez que me lo mienta prima yo pierdo mi norte Voy sin rumbo a la deriva, hay navegando día y noche Corazoncito traigo yo, hay repleto de ilusiones Con mis penas y mi alegría y pura cavilación Para mi boca traigo yo, hay tu nombre grabado ya fuego Y la tuya vida a mí, solo un témpano de hiel En mi calazzo traigo yo, remedio pa' to' los mar Lleno de flores sin ver y hierba medicinal En mi calazzo traigo yo, remedio pa' to' los mar Lleno de flores sin ver y hierba medicinal Sembrao ¡Gracias! Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Muchas veces he ahuyentado los sueños que nunca tuvieron final. He recorrido tu espalda como gota de agua. He anudado tu pelo bajo mi voluntad. Ya ves, muchas veces nos amamos de tarde, de noche. Con un buen despertar. Porque a veces, muchas veces, desconozco las mil coyunturas que tiene la mar. Al cansancio tu pecho muriendo la tarde tomando el fresquín. Que el arte dio tinta a mi pluma pa' poderte recordar. Tus manos son el descanso, la dueña de mi consuelo. La que me pinta en mis labios los besos de caramelo. Ay, amor, ay, por Dios, amor, 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 amor. La que me pinta en mis labios los besos de caramelo. Y a veces, muchas veces, termine como termina una orilla cuando viene del mar. Y a veces, muchas veces, desafiamos silencio gemido a plena madrugada. Deja un regalo de sueño. Deja un regalo de sueño en mi cuerpo saber. Tu boca es la que me describe como la eternidad. Ya ves, muchas veces, muchas veces, en tu ausencia la noche se viste en un triste penar. Y a veces, muchas veces, atrapé con mis manos la luna pa' poderte lavar. A tu cabeza una arquilla que amarre y aprieta el vaivén de tu pelo A que la te dio tinta en mis plumas pa' poderte recordar La calle de mi barrio se sentaba toda la vida, lo mismo es la coleta que amarre y aprieta el vaivén de tu pelo A que la te dio tinta en mis plumas pa' poderte recordar la vida, lo mismo es la coleta que amarre y aprieta el vaivén de tu pelo A que la te dio tinta en mis plumas pa' poderte recordar la vida, lo mismo es la coleta que amarre y aprieta el vaivén de tu pelo A que la te dio tinta en mis plumas pa' poderte recordar la vida, lo mismo es la coleta que amarre y aprieta el vaivén de tu pelo Carmel, arme el favor, dame un poquito de sal, en casa de Lola esta noche ha habido males, azoteaste un día con más varas que traen El niño de María, a yo y la comunión y vámonos pa' los corrales que está calentando el sol Y que ha traído, que ha traído, que ha traído de comer, yo traigo sopa de tomate, garbanzo con acerga y menú de tres días Te lleva tu piel, te lleva, ay de jamás no traigo nada, pero he traído la lotería Y así termina el día, cuando la luna se come al sol, así es un día en el barrio Santa María Y al que no le guste, le entre un don, hasta acá La calle de mi bar, yo saltaba toda la vida, lo mismo da coleta que amarre y La calle de mi bar, yo saltaba toda la vida, lo mismo da coleta que amarre y Yo cambio mi vida por una tarde cualquiera y aunque sea tardecita de colegio No soy de los que piensas y a pesar que todo el mundo va diciendo que mi barrio va muriendo Porque en mi mente aún resuena el arpito del vigorito y el freído de Soprani Vendiendo pescaditos de la casa a la queta y a la casa al morar Pasando por los tres patios, calle de la bautica y eso no se pago al Plaza de la Merced, la cita de la canasta, Cristo me la sentencia, Nazareno en cigarrera Santa Cena y la patrona que también duerme en mi casa Las calles de mi bar, las calles de mi barrio siempre serán santas pa' to' la vida A ver quien me discute que es San Roque no es San Roque, ni Santo Domingo Santo, ni Santa Santa María Bendito sea ese barrio y que me dio la vida, la gente de ese barrio son santos pa' to' la vida El calcilla de mi barrio siempre spitea que es San Roque no es Gran Temania Justo sí, el hierro y que me daría un xip domino Después de mi barrio siempre serán santas pa' to' la vida, la gente de ese barrio man Al castro, el cielo y que me dividió la vida, la gente de esa casa al morar La iglesia de mi barrio es San Roque, ni Santa Santa María Quiero que sepas que en mi timidez su sistema abandonó Que todo ha sido conocerte amiga mía y empecé a soñar Que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono Mi corazón con una palabrita tuya lata de compás ¿Qué coño pasa? No controlo mi impulso, tengo mi lacto Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad Y ahora resulta que las intenciones hablan con los ojos Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tu peso sea por siempre eternidad Con la desnude de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad Me falta el aire con la asalación que dibuja mi alma Un frío intenso ya no hay quien aguante el peso de esta cruz Pasan escenas momentos de angustia, tormento y calma La apacidad que cegaban mis ojos ahora solo hay luz Me resulta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo Que ahora los sueños no sean marionetas en mi salud mental Tengo claro que el amor con moda todo es pasajero Será un fragmento si en esos momentos hay un paso atrás Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tu peso sea por siempre eternidad Con la desnude de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad Y ahora cógeme la mano y bésame despacio Y ahora que nadie nos mira porque no me invitas a soñar Soy todo truco, súbete desnuda que mi cuerpo es verano Y atrás quedaron esos estribillos ya no me enamoro más Que dime como trates en mi cuerpo Quien te dio el consentimiento Como trates sin llamar Y ahora soy esclavo de tu peso Finolas en tu cintura La locura al verbo amar Necesito yo de un pacto con el tiempo Que mi boca con tu peso sea por siempre perdida Con la desnude de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad Nada Y ahora soy el mismo amor Y eso es el mismo amor Y eso es el mismo amor Y ahora soy el mismo amor Gracias por ver el video. 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 Amor mío. Amor mío. No, por favor. No, por favor. Amor mío. Amor. Amor mío. No, por favor. 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 En clasificarme si hago rock o hago flamenco Simplemente suena el barrio y es un don Que me permite hacer la música que siento He vuelto Siempre he visto con respeto Que han corrido malos tiempos Para el chico del sombrero Más a nadie he señalao Cuando nunca estuve al lado Los favores pa' otros vientos Lo importante es que he luchao Por llegar donde he llegado Y es por eso que hoy he vuelto Canta conmigo El viento en mi canción Nacieron con cordura Pero en mi corazón Abunda en la locura Que empiece la función De ahora en adelante Sepan que en su interior Sopla fuerte el levante ¡Levante! ¡Levante! ¡Ale! 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 ¡Que vienen los generales! Sean todos bienvenidos Gracias por todo este tiempo Estuviera ahí en la boca En el alma y en la mente De todos los barrios Por estar a mi ladito Y en tan duros caminitos Y es por eso Lo he vuelto El viento en mi canción Nacieron con cordura Pero en mi corazón Abunda en mi corazón Abunda en la locura ¡Levante! Que empiece la función De ahora en adelante Sepan que en su interior Sopla fuerte el levante ¡Levante! ¡Levante! D&D En el alma y en la locura Pulp en la locura La locura ¡Ah! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Fuera! Fue frío en medio de mi vacío en una vieja estación Vivo pensando mientras veo llegando un tren que trae mi esencia Y en esta calle a media parte y difusa nace esta torpe cancí Que en la tarde no me sale una frase que merezca la pena Y yo en la vida nunca sea de los que escribo solo por escribir Miro, reviro cada tema que he elegido pa' llevarlo a la escena Cuando con poco llevo más descanso y sobre todo al dormir Querida amiga dos puntos yo soy el del viejo verano El que pasaba las olas cantándose y marchó el amor Quiero decirte que pasaron los años y te seguía esperando Que en nuestra historia le ha servido un tal barrio pa' escribir una canción Aunque lo olvido y al final me ha vencido y convencido en mis sueños Dijo que el tiempo es el que tuvo los hilos de la mía ilusión Que el ser que manden los amores fugaces los amores eternos Y que en mi caso se acabaron tus besos con tu espinero adiós Así que pasaron los años en la vida, pasará la corriente Y mi camino será indiferente como aquella canción Esta será la última carta que escribo de cuerpo presente Ya me despido diciendo, bonito mienta durón Pero que mira quien te escucha mi canción que dice Si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea He visto que es de un buen día, pa' todo el mundo sale el sol Pero que escucha mi canción Si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró Aunque lo pido empeñado a mi lado en meterme los sueños Nunca entregue mi estandarte y mi reino sin antes luchar Pero mi reina quedó sumergida y perdida en el tiempo Y cuando un río se duele, no desemboca en el mar Así que pasaron los años en la vida, pasará la corriente Y mi camino será indiferente como aquella canción Y esta será la última carta que escribo de cuerpo presente Hoy me despido diciendo, bonito mienta durón Pero que mira quien te escucha mi canción que dice Si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea He visto que de un mal día pa' todo el mundo sale el sol Y si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró Y si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea He visto que de un mal día pa' todo el mundo sale el sol Y si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea Era tan largo el camino, pero el tiempo lo borró Y si me ve, que me vea, yo voy siguiendo mi camino, sigo mi tarea